Recargo! Preparando dispositivos El patrón listo Esto es todo Puerta asegurada Pared fortificada Propecho Oye, el pared y... Mira, Pon aquí De acá los dos ahí metidos en serio No, ahorita hay que no Vemos al palo fir, cada vez Chido, ¿vos vamos al palo fir? ¿Eres malo, osea? Si Yo te enseño, osea, dale, tígale, bueno Es muy malo Mira, me ha metido una partida ahí mismo Durísima Dura 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 Hola Hola, soy Cristof, cheque a las camas ahí Eh, tú, eh, tú tienes el número de chamacón, chico Si Arde, eh, eh, damolí Voy, hombre Está fuera el tipo, no... Está ahí en la ventana, está ahí en la ventana Oye, no voy a ver Voy, voy Vamos a hacer, yo voy a salir para cogerlo por fuera Lo voy a coger por fuera por completo, loco Bueno, bueno Yo voy a salir por fuera O la de ahí, por la izquierda ahí Yo estaba ahí Este chabón está pinchando ahora, ¿eh? ¿A dónde está pinchando ahí? Debe estar trabando ¿Qué? Son ya las... las treas, che ¿A dónde, a dónde el vídeo son las treas? Dos... Dos diez Dos cientos diez Dos cientos diez Seis cero ocho Seis cero ocho Setenta... Setenta y siete veintidós ¡Ech! ¿77? Setenta y siete veintidós Ya, ya está Vale Vaya malo ya se me pongo en los huecos. A ver, a lo mejor estaba en el juego un rato. ¿Cómo estás ahí? A la vez, va. Puto fe. Localice en el contenedor de riesgo biológico. ¿Vale? A ver, vamos a meter por ahí. ¿Vale? A ver, este tipo se encierra, ¿vale? A ver, pulse este, por otro lado. Sí. Chito, venga acá. Mira este tipo tirando, tira uno. No, 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 no. Suelta el pulse, el pulse le va a meter un choconazo, se lo va a llevar. No, 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 no. No, 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 no. Tranquil. ¿Tú, no? Tiene a un par de hace algo. No tengo nada con el Está aquí, justo está aquí adentro. No, que está ahí adentro de los alunos. Ah, aquí adentro, aquí adentro. Vamos allá, vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes otra full team? ¿Hm? ¿Full team? Sí, porque en realidad ellos se mataron. A los 3 que dan me los eché yo. Los 3. No es un full team de 5, pero un full team de 3. Yo debería jugar más con el Fuseman. Yo he jugado bien con ese tipo. Lo que no me voy a dar porque es muy lento. Piramería, no, bro. No, 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 no. Eso es que este tipo lleva la partida entera sin jugar y no lo botan. ¿Quién? ¿Quién? Un regluto ahí. Está en 1 o no. El regluto de nada es extra. Está en 1. No, no. Si hubiera. Vamos. Ya está en 1 o no. Estás en 5 segundos. Pared asegurada. 5 segundos. Despliego el tapete trampa. Los atacantes no encontraron el contenedor de riesgo biologico. Los atacantes detectaron el contenedor de riesgo biologico. Todos nos vemos aquí en el estudio. Nada miedo esto. Los atacantes. Estamos defendiendo bien. Estamos bien parados. No se pongan aquí todos. No se pongan aquí todos conmigo. No se pongan aquí. No se pongan aquí. ¡Toma! Ahí, bueno. Han vuelto, no. Están asegurando el contenedor de riesgo biológico. ¡Qué pinda, joder! Viene Christopher, viene Kacken. Viene el otro recluto también y se pone al lado mío todo. ¡Eso es un poco de guerra! ¡Ah! ¡Ay, por qué en ti te votan! No voy a jugar más, mi hermano. ¿Por qué? Yo, pero no hay... Cada vez que uno me vota, mi hermano. Pero yo... ¿Apagando? ¿Quiere el wifi de la teléfono? No. Pero tú no puedes andar con el teléfono y el wifi. ¿Ah? Que quites el wifi de teléfono Oye, pero eso no suena No Todo lo que hace Debe localizar el contenedor de riesgo biológico 10 segundos 10 segundos Posición del biocontenedor desconocida Encuentren el contenedor de riesgo biológico ¡Vamos! 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 Solo queda un aliado ¡Suscríbete! 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 Fuelta Caryl ¿Hay un trácer esos? ¿Ambiana está pinchando? Venga ven al Yep ah bueno entonces no... si si, atrasada claro, hoy estuve volada por... estuve en... Weapon Beach oh viejo, cojones venga, detención a seri no...